Desnúdate mujer Desde el principio, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Que estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La historia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Y ya te fue Pero qué rico, baby Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Ah, se fue Desnúdate mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad Te encontré No te llamo de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ah ¡Gracias!